La CEMIC, en coordinación con la Secretaría de Economía y FINEG, realizaron la firma del Convenio de Apoyo en Materia de Capacitación con la agencia Nissan. El Gobierno del Estado aplicará descuentos del 50% en el trámite por primera vez y renovación de la licencia de manejo a las y los jóvenes de 16 a 29 años de edad. Lane se formó en las últimas horas en el Océano Pacífico y por su lejanía en las costas mexicanas no afecta al territorio, informó hoy el SMN. El dólar estadounidense se cotiza en un promedio de 19.28 pesos a la venta y en 18.08 pesos a la compra en las casas de cambio ubicadas en la ciudad de Reynosa. Alrededor de 50.000 personas han sido evacuadas de una provincia oriental china ante la llegada prevista del tufón Rumbia. Las 17 víctimas de los atentados del 17 y 18 de agosto de 2017 en Cataluña fueron este bienes recordados por sus familiares, representantes del Estado de diferentes niveles de gobierno, representantes del Estado de diferentes niveles de gobierno, fuerzas políticas y ciudadanos. El delantero argentino Leonardo Yoa fue presentado este jueves como jugador del Pachuca.